Este tanguito está dedicado con mucho cariño a mi hermano de la vida, el Chucky Cortés, que está viviendo allá en el medio del sur, inóspitamente, peinando pingüino, eso sí, manteniendo la distancia social, que se cuida bien. También está dedicado con mucho cariño a mi querida banda de retirados y reservistas de ejército y afines, segundo maestro de banda, su oficial mayor retirado, Matías Calizo, con mucho cariño. Matías Calizo Matías Calizo Matías Calizo No, 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 no. 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 No, no.